¡Aquí estoy! Estoy, levántame con tus manos divinas, estoy, levántame con tus manos divinas, porque siento que estás haciendo de mi ser una restauración divina. Porque siento que estás haciendo de mi ser una restauración divina. ¡Aquí estoy! Estoy, levántame con tus manos divinas. Aquí estoy, levántame con tus manos divinas, porque siento que estás haciendo de mi ser una restauración divina. Porque siento que estás haciendo de mi ser una restauración divina. Porque siento que estás haciendo de mi ser una restauración divina. Porque siento que estás haciendo de mi ser una restauración divina. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!